Si te vas, no, 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 me voy a matar, sabes mejor, Llévate si quieres ser el televisor, mientras haces la valija, escucha esta canción, no, 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 no. Voy a llorar, sabes mejor, no queda otra que la separación, si te llevas la cama papi, déjame el colchón, no, 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 ¡Gracias! ¡Guau! Lo olvidaba con las chicas bailando atrás, las chicas de Carla Aranzi con... ¡No, no, no! ¡Hermoso! Vale temblar, sí que vale temblar. Sí, sí. Es terrible esto. Es terrible, es terrible, la verdad. Es terrible esta experiencia. Es única. Inolvidable. Jamás pensé en mi vida que me iba a... que iba a tener esta oportunidad, la verdad. Impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encanta que pueda suceder. Somos el vehículo y nosotros, todo ganancia para nosotros. Es mucha alegría poder hacer este trabajo, que ustedes puedan llegar a un casting y brillar en un programa tan grande con este jurado. Por ejemplo, ahora te va a hacer la devolución Alejandro Lerner. Buenas noches, Tigre. Sistema Solar, zonas aledañas. Buenas noches, Mariano. Bueno, querido amigo. Buenas noches, Edith. Buenas noches, Alejandro. La verdad que es lindo cantar blues. Es lindo escuchar a una mujer linda cantando blues. No tengo más que decirte que me gustaría que mi amigo Oscar Mediavilla le produzca un disco, porque él es un gran productor discográfico que produce grandes discos sobre todo de blues. Y estás para eso vos. No tengo nada que decirte. Estás para salir a la cancha. O sea, me gustó cómo me miraste, cómo te moviste. El blues o lo sentís o no lo tenés. Y vos lo tenés. Gracias, Alejandro. Dale para adelante. Muchísimas gracias. No, 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 no. Participante número dos. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, sí, lo que quiero. Edith, decime, teniendo esa voz, ¿por qué no te dedicaste a la locución o al canto o algo? ¿Qué pasa? Sí, en realidad nunca me dediqué. Yo me casé muy chica. Tengo a mi nena de 12. Y bueno, después de... Me separé y tuve que trabajar. Y me dediqué, bueno, al trabajo. Y nunca le di, tal vez, la importancia que le estoy dando hoy. Lamento haber perdido tanto tiempo. Fíjate una cosa, ¿no? Alguien un día repartió gargantas, repartió cuerdas vocales. Entonces dijo, bueno, a ver a quién le doy esta. Hizo, fa. Edith, abriste la boca. Ahí te la puso. Hay que hacerse responsable. Está bueno eso. Hay que hacerse responsable. Porque... ¿Por qué no? Si tenés un instrumento que otros no tienen, ya se nota cuando hablás. Y además, te parás de esa manera, te plantás de esa manera. Vamos, Edith. Tenés toda una vida por delante. Gracias. Con Oscar Mediavilla sintiendo como tenés todo para triunfar. Alejandro, que la manda directamente a dedicarse al blues. Se mete en la final de hoy. Edith, es po. Muchísimas gracias. Y le digo una cosa. Yo... Ya que estamos viajando tanto y es un programa tan intenso, yo necesitaría un regalillo. ¿Vos podés cantar alguna cosita más? ¿Un acapella? ¿Un a... Desconfío de Papa? ¿Algún blues así muy... muy nuestro? ¿Eh? ¿O un Juntos a la Par? ¿Algo así potente? Juntos a la Par. ¿Juntos a la Par? Muy bien. Esperá que se me pase un segundito. Esto de lo nuevo acá. Tranquilo, relajá. Relajá que es un gran momento. Una chapita de Edith Despó. Va a cantar Juntos a la Par de Norberto Napolitano. Para vos en casa. ¡Canta! Edith Despó. ¡Canta el país! ¡Mate! ¡Música! ¡Dale! Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la Par Cartas de amor en el col Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Él es mi felicidad Nada como ir juntos A la Par Muchísimas gracias. Mil caminos de Zandar Muchas gracias. Igualmente para...